¿Qué es el fallo del juez Casals? El fallo del juez Casals es una medida cautelar, se dicta en el marco de una medida cautelar y establece la obligación, en principio, de un grupo de automotrices de retrotraer el valor de la cuota al mes de abril del año 2018 con la aplicación de un coeficiente de actualización. Ese fallo es uno de muchos que hay en el país, hoy estábamos viendo que en Provincia de Buenos Aires también hay muchos movimientos, en la Provincia de Córdoba, perdón, está muy activa la cuestión. Tucumán creo que también. También, en todo el país. O sea, básicamente, esta es una cuestión que trasciende a la Provincia de Misiones es un problema de los consumidores a nivel nacional, es un problema de la gente. Hay que ser realistas. O sea, básicamente, el aumento de la cuota de los planes de algunos casos de 3.000 a 17.000 pesos, que no han sido seguidos con el aumento de los ingresos de los grupos familiares, nos pone a todos en alerta, nos preocupa muchísimo y hace que estas personas, un grupo de ellos y a través de la sentencia del Juzgado Federal de Posadas, la clase completa, o sea, todos los damnificados en ciertas condiciones, encuentren una respuesta. Es muy importante destacar esto porque esta situación ha encontrado una salida, una válvula de escape en la justicia. O sea, dentro, a diferencia de las crisis que hay en todos lados, dentro de nuestro sistema hemos encontrado una forma de bajar la presión a la gente. Es muy importante en estos tiempos tan difíciles que la justicia reaccione y nos permita, como en otras épocas, avanzar. El fallo se dicta en el marco de una media cautelar, en una acción de clase. Y bueno, nosotros nos comprometimos a informar respecto al avance de esa acción. Y en el día de ayer, hoy a la mañana, he tomado conocimiento de una resolución del Juzgado Federal que, de alguna manera, establece unos plazos que estaban vigentes, que se habían fijado en la resolución. Y quiero, antes de mencionarles eso, quería dejar en claro que no somos los únicos abogados que manejamos este tema, o que estamos llevando adelante, y muchísimos colegas que lo están llevando adelante, y cada uno tenemos nuestra visión respecto a la cuestión. Así también hay muchos colegas que defienden a las automotrices. O sea, nuestra profesión nos permite que estemos de un lado, o sea, los abogados, nosotros representamos a un grupo de personas, a una clase en este caso, y hay abogados que representan a las automotrices. Así que, eventualmente, será la justicia, realmente va a ser la justicia la que determine. Pero para el caso puntual del que le estoy hablando, el Juzgado Federal de Posadas hoy resolvió, o nos comunicó una resolución respecto de los plazos para manifestar la voluntad de excluirse de la medida. Para manifestar la voluntad de excluirse de la medida, el Juzgado Federal establece, le leo textualmente, en virtud de las publicaciones acompañadas, aclárese que el plazo de 10 días hábiles para que los usuarios y consumidores se presenten al Juzgado a manifestar su voluntad de excluirse a los efectos de esta medida cautelar, sin patrocinio letrado, transcurre desde el día 19 de noviembre y vence el 2 de diciembre de 2019, 3 de diciembre de 2019 a las 9 horas, porque siempre nosotros tenemos lo que llamamos un plazo de gracia, que son las 2 horas siguientes del día hábil siguiente. Por su parte, el plazo de 10 días hábiles para interponer la acción principal que correspondiera, correrá desde el 4 de diciembre de 2019 y hasta el 17 de diciembre de 2019, 18 de diciembre a las 9 horas. Esto que quiere decir, básicamente, que las personas que han representado a la clase deben de interponer también la demanda en la acción principal y toda aquella persona que considere que corresponde o que su abogado la recomiende, o depende de la opinión siempre de todos los colegas, porque en este tema es muy importante que dejemos aclarado algo. Nosotros representamos a nuestros clientes, ¿no es cierto? Y hay muchos abogados, todos los abogados tenemos opiniones diferentes. Esas opiniones van a ir confluyendo en un resultado, que va a ser una sentencia que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final de esto, ¿no es cierto? Lo cierto es que la medida cautelar ya está dictada y tenemos confianza en que se empiece ya a aplicar respecto a algunos de los consumidores en los planes que están vigentes. Hasta ahora no tiene informe de que ya se haya aplicado. Estamos esperando los primeros resultados de esto. Igualmente es cuestión de días para llevarlo adelante. Nos había aclarado otro abogado, su colega Jair Dip, que más allá de que las automotrices seguramente esto lo están apelando también, Sí, sí, por eso le estoy diciendo. Pero decía, más allá de eso, la cautelar la tienen que cumplir hasta que el juez defina. Básicamente la resolución es ejecutiva, o sea, tendría que llevar adelante las medidas, tendrían que aplicarle los descuentos, tendrían que adecuar sus cuotas. O sea, este proceso no es nuevo, es medio nuevo para nosotros, pero en el mundo existe hace mucho tiempo, se aplica en la justicia americana, que es la justicia anglosajona y también la justicia continental europea. O sea, nosotros tenemos ejemplos de esto en los dos sistemas. Si bien es una creación que viene del norte, no es algo nuevo en el derecho, pero es nuevo para nosotros. La justicia federal en Misiones, como en todo el país, se divide por jurisdicciones. Este fallo corresponde a la jurisdicción de Posadas, del juez Casals. Pero también hubo presentaciones similares en Oberá, y no sé si ya se hizo en El Dorado. ¿Qué pasa con lo de Oberá, que seguro que ya se hizo la presentación? Sí, sí, lo de Oberá, hoy recibió una segura notificación también, en la cual manifiesta que van a remitir las actuaciones al juzgado que previno, porque en este tipo de acciones hay un juzgado que es el que interviene primero, que básicamente es el que interviene en toda la cuestión. En principio, esa sería la posición del juzgado federal de Oberá, que estaría remitiendo el expediente. Veremos después cómo se implementa en la realidad la situación de los consumidores de esa circunscripción, ¿no es cierto?, de esa zona. ¿Puede ser que pase lo mismo con El Dorado, entonces? Puede ser, lo sabemos, porque es muy nuevo todo esto. Lo estamos construyendo, esto se está construyendo, la realidad es que es un problema para mí que trasciende lo jurídico, es más social que jurídico, por eso también tiene que ver el tipo de acción. Estábamos escuchando ahí que un juez de Córdoba, frente a una presentación contra una de las empresas, acaba de ampliar, casi de oficio, a las demás empresas la orden. ¿Entiende la dimensión? Para que usted entienda la dimensión de esto. Usted le demandó a Pedro y el juez acaba de... A todos los amigos de Pedro. A todos. O sea, ya es un tema social. Es muy importante volver a aclarar, Ramón, que... Porque, digo, preguntan nuestros oyentes en la radio, lectores, nos pueden pasar los teléfonos de los abogados en posadas, nos pueden decir dónde tenemos que ir. Cada uno puede acudir a su abogado en su misma comunidad, digamos. Es muy importante que entendamos eso. Cada uno tiene su abogado de confianza y es a él al que deben de consultar. Eso es lo más importante que tenemos como profesionales. ¿Qué tienen cerca ahí? El abogado que sea de su confianza. Nadie puede imponerle a un abogado a nadie. El abogado tiene que ser la persona de confianza. No hay exclusividad tampoco. No existe exclusividad. Y le reitero, es un tema en el cual tenemos muchas diferencias los profesionales. O sea, hay muchas opiniones hasta encontradas. E incluso se va a encontrar con las opiniones de los que representan a las marcas. Obviamente, que ellos piensan, su pensamiento está en la antípoda del mío. Exacto. Ellos consideran que el accionar de las empresas es correcto y seguramente así lo van a expresar. Y seguramente van a recurrir las medidas. Pero bueno, de eso se trata nuestra profesión, ¿no es cierto? Bueno, si el cliente se encuentra con ese abogado, va a tener que buscar otro que... Seguramente. No creo que los... O sea, básicamente los abogados no podemos asesorar posiciones contrarias, ¿no es cierto? Exacto. Tenemos posiciones distintas. Bueno, decía usted, Ramón, esto está empezando recién. Sí. Así que hay tiempo todavía y como aclaraba ahí el juez en su resolución, es hasta diciembre, hay varios días. Hasta diciembre, sí. Sí, le comentaba, quería aclarar esto porque una de las grandes preocupaciones de las personas es el tema del tiempo y de los plazos. Está bien. Es para esta, es en este juicio y le quiero aclarar también eso porque es en este juicio. Ahí, cada uno, por eso le digo, cada profesional tiene su posición respecto al tema. Está bien. O sea, lo importante es que cada persona consulte al profesional de su confianza. Y los que podrían eventualmente verse beneficiados por esto son todos aquellos que tengan planes de auto ahorro anteriores a abril de 2018. Abril de 2018. Exacto. Sea que tengan o que no tengan el auto. Mire, en principio le quiero decir algo. Claro, el abril de 2018 refiere un poco a que la variación brutal de las cuotas... La primera crisis cambiaria. Claro, la variación brutal de las cuotas se produce desde ahí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un poco el punto de referencia porque a partir de ahí comienza el desfasaje. Exacto. Y le reitero, es brutal, estamos hablando del 300 y pico por ciento, estamos hablando de números que en cualquier país del mundo yo creo que las propias automotrices deberían de haber tomado las previsiones y no tendrían que haber dejado que la situación llegara a la instancia en la que estamos llegando. Nosotros hemos visto claramente en otros ejemplos de otros países, obviamente en otros países donde la acción del consumidor es mucho más activa, las automotrices ya salen automáticamente a solucionar los problemas porque saben las consecuencias. Acá en Argentina todavía eso no ha ocurrido.